Y también como equipo PAM, este viernes estuvimos en el primer retorno de la calle 108, Marte desde el Río Blanco, pues contribuyendo con nuestro granito de arena, con recursos propios, fuimos a bachiar en todo lo que respecta al primer retorno de la calle 108 y nos topamos con fugas de agua que nos decían los vecinos que ya que tenía más de un mes que habían reportado esta fuga a través de redes sociales, a través de teléfono, y así que a este momento se haya reparado. Y bueno, pues esto impidió que termináramos en específico en ese punto del bacheo. Eso es, pues, resaltar que ese es un problema, va de la mano el tema de la fuga de aguas con el bacheo, por ello también no duran las calles en este sentido. De la mano del tema del bacheo están las fugas de agua. Muchos baches, muchos baches en la ciudad tienen fugas de agua. Y muchas veces la dirección de obras públicas tapa estos baches, pero no se repara la fuga. Primero hay que reparar la fuga y luego tapar el bache. Entonces, si se hace un esfuerzo, yo le quiero pedir y lo voy a solicitar al cabildo en los próximos días, que se reparen todas las fugas de agua del municipio de Campeche. Eso no requiere mucho recurso. Y ahí el ayuntamiento, si refuerza al ESMAPAC, si se organiza, podemos hacer una acción que beneficie a todos los ciudadanos y posteriormente el bacheo será más efectivo.